Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stone Age en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4 mil años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Seminario Internacional de Matrimonios en La Riviera Maya 2021. Un nuevo año, un nuevo comienzo. Ahora en el Hotel Ibero Star Selection Paraíso Maya, 4 diamantes. Muy pronto iniciaremos inscripciones. ¡Espéralo! El doctor Armando Alduzin presenta Tomo 3 del Antiguo Testamento Sigue adelante en el estudio bíblico de la historia del pueblo de Israel a través de 77 audioconferencias del doctor Armando Alduzin. Escucha la palabra desde donde estés, adquiere nuestra USB, profundiza en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y escucha temas como La Tierra Prometida, Apostasía, El Arca del Pacto, Los Primeros Reyes, El Pecado y El Perdón. 77 audioconferencias del doctor Armando Alduzin La familia es una de las instituciones más atacadas por la carne, el mundo y el enemigo. La tasa de divorcios es cada vez más alta y el diseño original del matrimonio se está distorsionando. Lucha por tu matrimonio y haz frente a la oposición y peligros que amenazan con destruirlo. Descubre la postura bíblica sobre temas como El verdadero amor, sexualidad, tentación, inmoralidad, familia y género. Fortalece la relación con tu pareja y vuelve al diseño original en un set de 104 videoconferencias Dios y mi matrimonio Porta las herramientas para edificar tu relación matrimonial en cualquier lugar 104 videoconferencias del doctor Armando Alduzin Pues vamos a comenzar este año del 2021 tratando de buscar todas las profecías que por fin se han conjugado a una ¿Qué quiero decir con esto? Que es impresionante la forma como este año del 2021 estamos iniciando hoy es el primero de enero del año 2021 siglo XXI me da mucho gusto que todos ustedes puedan continuar amando la palabra de Dios apasionados por la verdad y más que todo que podamos tomar en cuenta que realmente es el tiempo de acercarnos a Dios es un tiempo imprescindible para poder nosotros comprender que separados de él nada podemos hacer que las cosas en el mundo no van a mejorar para el mundo desde luego pero para nosotros los que tenemos la esperanza de la resurrección y la esperanza de ver algún día a Jesús tenemos nosotros un futuro maravilloso un futuro glorioso porque el camino del justo es como la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto pero quiero continuar con esta serie sobre las señales de los últimos tiempos porque cada vez que estudio la Biblia y cada vez que relacionamos los eventos a nuestro alrededor todos los eventos nacionales, geopolíticos, religiosos, sociales, culturales, morales es como si se comenzara a hacer una apilación un monte de todas estas cosas donde nos damos cuenta de que ya llegamos a la cúspide o sea las profecías de los últimos tiempos ya están delante de nuestros ojos y ya no se pueden evitar ya no podemos nosotros estar tratando de escondernos que tal vez Cristo viene en dos años o tres años estamos al borde de la venida del Hijo de Dios quiero enumerar algunas profecías logré juntar diez de ellas y simplemente quiero mencionárselas a ustedes para que nos demos cuenta de una forma panorámica la condición en la que el mundo se encuentra y lo cerca que estamos acerca de la venida de Jesucristo estas diez profecías que he juntado se han cumplido en el último siglo y en este siglo XXI así que es impresionante la forma como Dios nos ha dejado el panorama escrito en la Biblia para que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que estamos en las manos de un Dios soberano que nos ha acercado y ha permitido que podamos venir al trono de su gracia mediante el único camino que es el camino de la sangre de Jesucristo tenemos en primer lugar en Daniel capítulo 12 que fue escrito esto va a ser una numeración rápida porque después vamos a ir poco a poco examinando estas profecías pero quiero que tú te des cuenta rápidamente de la forma tan rápida en la que estas profecías se han acumulado precisamente en el siglo en el cual estamos viviendo y estas profecías comenzaron a cumplirse desde el siglo pasado desde el siglo XX tenemos en Daniel 12 en el versículo 4 una profecía que fue escrita hace dos mil seiscientos años y dice así pero tú Daniel cierra las palabras de este libro y sellalas hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará tenemos que tener en cuenta que cuando Dios le reveló estas profecías a Daniel y le dijo que la sellara y esto significa que al momento que estaban selladas no se podían abrir hasta el tiempo del fin y ese tiempo del fin es precisamente el que tú y yo estamos actualmente viviendo entonces ahora estas profecías que estaban selladas en el tiempo del fin se abren y ahora Dios nos permite ver estas profecías para comprenderlas y saber que nos encontramos en el mundo del fin o en las profecías finales de la historia humana esta profecía dice claramente que en los últimos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo el conocimiento iba a aumentar o la ciencia la palabra ciencia gnosis en el griego significa conocimiento hasta el siglo XX pasado brincamos del burro al motor de gasolina fíjense con mucho cuidado lo que voy a decir desde el siglo pasado brincamos del burro al motor de gasolina no fue hasta el siglo XX estamos hablando de hace 120 años aproximadamente que comenzó la investigación y los inventos de los motores de gasolina el fundador de la compañía Ford Henry Ford hizo el primer carro modelo T Ford que corría como a 25 kilómetros por hora 1903 1904 1905 1906 los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar y de ahí de el inicio del siglo pasado observemos esto con mucho cuidado llegamos a 1900 bueno vamos a ver después las guerras mundiales estamos sabiendo el conocimiento 1929 encontramos el descubrimiento de la penicilina por Alejandro Fleming después llegamos a 1939 40 aproximadamente cuando se hace la operación Manhattan con los científicos Enrico Fermi y Oppenheimer alemán e italiano respectivamente donde comienzan a bombardear el átomo del elemento 235 de uranio y producen la famosa fisión nuclear esto fue esto dio lugar a la primera construcción de la bomba atómica que fue soltada en las ciudades y en el puerto de Hiroshima y Nagasaki en el Japón 1945 el mundo por primera vez vio un hongo impresionante que se levantó ahí en estas ciudades japonesas matando a casi más de 125 mil japoneses japoneses posteriormente en 1952 se fabrica la primera bomba de hidrógeno los rusos comienzan a competir contra los Estados Unidos en cuanto a lo que se llamó la guerra fría 1957 la primera plataforma espacial 1969 el ser humano por primera vez en la historia llega a pisar el suelo de la luna ahí estaban Aldrin uno de los astronautas que dijo es que esto es a un paso grandísimo gigantesco para la humanidad y ahí estábamos ya en la luna 1969 llegamos a 1970 entre la década de los 70 y los 80 y comenzamos a entrar a la época de la cibernética donde comienzan a fabricarse los primeros teléfonos celulares recuerden muchos de ustedes que eran como un tabique de este tamaño así más o menos los primeros con una antenota y traías la estación atrás en la cajuela de tu carro o cerca en los asientos atrás de tu carro que era la forma como podíamos comunicarnos fue un invento tremendo verdad asombroso después vino el famoso internet en los 80 ya 85 y de los 80 a nuestros días estamos hablando hace 40 años que nos sorprende ya vinieron los ipads vinieron todo lo que es los chips vino toda la la promoción de todos los elementos y todos los circuitos que formaban todo lo que es la electrónica cuántica también y estamos en un mundo actualmente tecnológico asombroso que fue lo que dijo Daniel hace 2600 años en los últimos tiempos el conocimiento aumentará lo que no sucedió en casi más de 5800 5900 años sucedió en menos de un siglo porque precisamente podemos con esto corroborar que nos encontramos en los últimos tiempos el conocimiento aumentará tenemos en segundo lugar en Mateo capítulo 4 24 el famoso sermón del monte que Jesucristo narró y compartió con sus discípulos cuando le preguntaron en el versículo 3 Mateo 24 cuando serán estas cosas o sea cuando iba a suceder las profecías de los últimos tiempos que señal habrá de tu venida de la segunda venida de Jesucristo esto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia porque el arrebatamiento de la iglesia fue revelado hasta después que los discípulos la mayor parte de ellos murieron y fue revelado recordamos al apóstol Pablo fue Pablo el único apóstol a quien se le reveló la famosa doctrina del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia y le dijeron a Cristo que señal habrá de tu venida y finalmente y del fin del mundo Cristo entonces a continuación comienza a compartirles a sus discípulos estas señales que vamos a ver en segundo lugar como sucedieron también hasta el siglo pasado respondiendo Jesús versículo 4 les dijo nadie los engañe vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán porque vendrán y oiréis de guerras y rumores de guerras miren que no se turben porque es necesario es necesario que todas estas cosas acontezcan pero aún no es el fin y a continuación es la señal que Cristo nos da que se cumplió hasta el siglo pasado para saber que estamos en los tiempos finales se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores Cristo dice de una forma clarísima que las guerras siempre han existido o sea la historia humana de acuerdo al instituto para la investigación de la paz en Suecia y Estocolmo de los seis mil años que tenemos de historia los seres humanos de los seis mil años que tenemos veinticinco años han sido solamente de paz de los seis mil años veinticinco años han transcurrido solamente de paz o sea que la vida humana la historia humana ha sido guerras tras guerras tras guerras tras guerras continuas y así va a acabar el mundo lo vamos a ver en la batalla famosa del Armagedón del libro Apocalipsis capítulo 16 donde el mundo se unirá a todas las naciones lo vamos a ver a su tiempo de qué forma se llevará esta tercera guerra mundial que si Cristo no interviene y baja del cielo verdad los seres humanos nos hubiéramos completamente extinguido y autodestruido a pesar de que toda la historia humana han habido guerras no fue hasta el siglo 20 cuando por primera vez en la historia se levanta nación contra nación y reino contra reino hasta el siglo 20 estas dos guerras mundiales de 1914 1945 en la que comenzó y terminó el 18 la primera guerra mundial y el 45 la segunda guerra mundial nunca había levantado tantas naciones unas contra otras como en estas dos guerras mundiales o sea que esto es asombroso y apasionante porque esta es una de las señales también en la que sabemos que en el siglo 20 comienza realmente a contar la cuenta regresiva de las profecías divinas las profecías del señor jesucristo pero no solamente vemos también las dos guerras mundiales que también las vamos a ver con mucha con muchos detalles tenemos en tercer lugar la profecía más importante la que confirma la que verifica que verdaderamente estamos en los últimos tiempos y viviendo la última generación la biblia profetizó hace más de 2700 2600 2500 años por los profetas Ezequías Ezequiel Jeremías Daniel que Israel iba a volver una vez más a regresar a su tierra sin embargo se profetizan dos regresos de Israel el primero tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el siglo pasado cuando ante el asombro de la mayor parte de los seres humanos los judíos después de haber sido exiliados por casi 2000 años desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 el 14 de mayo los judíos estuvieron repartidos por todo el mundo en África en Asia en el Medio Oriente en Europa en el continente americano australiano etc etc por todo el mundo y vemos nosotros una restauración de esta nación en un solo día Israel recobra su identidad nacional su soberanía nacional y por primera vez en la historia es establecida una nación en un solo día esto es asombroso porque porque en el libro de Isaías vemos claramente esta profecía que se cumplió vuelvo a repetir al pie de la letra y dice aquí en el libro de Isaías capítulo 66 veamos esta profecía de hace 2700 años como vuelve otra vez a cumplirse todas estas profecías que estamos compartiendo hermanos en Jesucristo y damas y caballeros que nos acompañan viendo esta transmisión este video es precisamente para que pongamos nuestra confianza para que pongamos nuestra fe en la única palabra profética verdadera que se encuentra en la biblia fuera de la biblia todos los falsos cristos todos los falsos profetas Buda Nostradamus este Hare Krishna y todos esos que se han levantado los gurús famosos los que tratan de pronosticar los tiempos a través de los astros a través de la astrología etcétera etcétera los adivinos todos estos son puros fanfarrones y son puros mentirosos porque ninguno de ellos ninguno de ellos fue realmente iluminado guiado por el Espíritu de Dios entonces en medio de tanta confusión en la que el mundo se encuentra tenemos la palabra profética más segura la biblia para que hagamos bien en estar atentos ahora más que nunca a esta palabra preciosa divina y estemos esperando el amanecer de Lucero que será Jesucristo el lucero de la mañana como Jesucristo es también mencionado en diferentes profecías entonces aquí en Isaías 66 versículo 8 dice esto fue escrito hace 2700 años 2700 años quien oyó cosas semejantes pregunta el profeta quien vio tal cosa o sea esto que voy a compartir dice el profeta es algo que jamás ha sucedido en la historia nadie ha visto cosas semejantes nadie ha podido ser testigo de lo que nosotros en esta generación hemos sido testigos concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez o sea dice Isaías podramos ver en todo el transcurso de la historia humana que alguna nación se haya formado en un solo día esto fue escrito hace 2700 años y termina diciéndonos pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos o sea Israel se encontró sufriendo como uno se compara los casi 2000 años de exilio de la nación de Israel que estuvieron por todos lados fueron arrojados de España fueron torturados durante la Inquisición etcétera etcétera pero después de todo esto como la mujer cuando va a dar luz sufre dolores finalmente sale el niño y la mujer se da cuenta que valió la pena porque todos estos sufrimientos fueron lo que pavimentó el camino para que tuviera a ese niño precioso entre sus brazos y nosotros Dios nos ha concedido el privilegio maravilloso de ser los testigos de que el 14 de mayo de 1948 la nación de Israel se constituyó en una nación soberana libre e independiente como la tercera señal que estamos compartiendo con ustedes veamos la cuarta señal todo esto es rápidamente y después ya nos adentraremos con más profundidad en cada una de estas señales la cuarta señal la fisión nuclear en el libro de Zacarías capítulo 14 encontramos una una profecía tremenda porque esta profecía no se cumplió hasta 1945 cuando estalló la bomba que acabamos de mencionar en las ciudades Nagasaki y de Hiroshima soltada por los Estados Unidos de Norteamérica y que propiciaron el final de la segunda guerra mundial porque los japoneses se rindieron en un barco verdad en el Atlántico se juntaron ahí con los admirantes y los generales ingleses y norteamericanos y firmaron la paz esta bomba atómica que fue elaborada hasta el siglo pasado que se llamó la fisión nuclear cuando se bombardeó el uranio 235 fue profetizado hace 2600 años en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 12 escuchemos lo que hace 2600 años escribió el profeta Zacarías esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén aquí se está profetizando algo que va a suceder con los pueblos que van a atacar a Jerusalén en el tiempo del Armagedón pero que se anticipó con la elaboración de la bomba atómica porque la bomba atómica ha pavimentado el camino para toda la era nuclear del siglo 20 y el siglo 21 en el cual tú y yo estamos viviendo esta será la plaga la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca damas y caballeros hermanos en Jesucristo de que está hablando el profeta Zacarías hace 2600 años de los efectos que produce la radiación nuclear estando parados dice la Biblia verdad se van a corromper se les va a deshacer su lengua y sus cuencas de sus ojos esto no era posible ni jamás pudo haber sucedido antes de la fabricación de la primera bomba atómica entonces tenemos esta cuarta señal que la era nuclear nos está acercando verdad a la consumación final de la historia humana porque después de la bomba atómica se produjo la bomba de hidrógeno ahora está también el electromagnetismo y ahora hay otras bombas que ya son soltadas a través de drones bueno el avance de la tecnología militar es impresionante y sabemos que hay más de 8 o 10 naciones actualmente en el mundo con un cúmulo de bombas atómicas y de poder nuclear principalmente Rusia Rusia es la nación que más poder nuclear tiene actualmente China tiene casi 200 millones ya de soldados es la nación con el ejército más grande del mundo pero Rusia es la nación con el poder nuclear más grande escucha más grande que el de los Estados Unidos Estados Unidos tiene grandes portaaviones y ahora tiene los aviones de combate F-35 que ya se los dio Israel Israel se los quiere dar a los Emiratos Árabes Unidos en fin verdad se está transmitiendo por todos lados en el mundo todos estos aviones poderosos los submarinos Poseidón que traen cabezas nucleares más de 4 5 8 cabezas nucleares dentro para poder realmente alcanzar cualquier nación del mundo nos encontramos a un borde donde estas armas no son juguetes estas armas van a ser usadas y estas armas de acuerdo a la Biblia serán una de las causas por las cuales el mundo estará a punto de extinguirse porque las vamos a usar el mundo va a usar estas armas no son juguetes enfatizo son instrumentos que el mundo por la locura que el ser humano ha llegado ya no tarda en que podamos ver un conflicto una conflagración nuclear cerca de nosotros en quinto lugar tenemos la unión impresionante de Rusia de Irán de Turquía y de algunas naciones del norte de África en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39 Ezequiel capítulo 38 y 39 encontramos una profecía asombrosa de hace 2700 años también es increíble que todas estas profecías Dios nos las haya dejado para que nosotros que formamos la última generación seamos testigos y podamos prepararnos podamos estar en paz podamos tener la seguridad que ahora que comienza hoy es el 1 de enero del 2021 estoy dando esta conferencia iniciando el año para que este año en el cual sabemos que las cosas no van a mejorar las cosas van a empeorar de acuerdo a la Biblia el carácter de los hombres se transformará más y más y más en casi animales se vendrá una deshumanización que vamos a hablar también esto común en las últimas señales el ser humano se va a precipitar en una espiral de autodestrucción bárbara y esto que vemos nosotros por todos lados y lo que estamos siendo testigos actualmente que lo vamos a ver más adelante también es simplemente para que nosotros sepamos que el destino del ser humano va por acá y el destino de nosotros va por acá o sea el mundo irá de mal en peor hundiéndose más y más y más y más en la desesperación en la incertidumbre en la confusión en la angustia en el estrés en el pánico en la locura en la irracionalidad pero nosotros el camino injusto es como la aurora tenemos que subir y subir y subir y mientras más tinieblas cubren el mundo en nosotros tiene que resplandecer la luz porque no somos hijos de las tinieblas somos hijos de la luz y tenemos que comprender eso con todo el corazón para no desanimarnos cuidado con el desánimo el desánimo un cristiano desanimado es un cristiano derrotado el desánimo será una de las características que harán que abandones el camino que comiences a deprimirte que comiences a hundirte precisamente porque has perdido la fe y sin la fe es imposible agradar a Dios y sin la fe no tenemos con qué protegernos de los dardos de Satanás dice Efesios 6 que la fe es el escudo se le llama el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos del maligno entonces el momento que tú te desanimas el momento en que tú te desguanzas el momento que comienzas a perder la visión la esperanza ay pues el mundo está acá y el mundo está ahí y comenzamos a hundirnos en una desesperación en un estrés en una angustia vienen los demonios pero como batería con todo el ejército que puedan traer para atacar tu mente y decirte si es cierto ya no hay esperanza el diablo es experto en pintarnos un panorama oscuro donde ya no podamos ver ninguna luz y encerrarnos encarcelarnos para ahí deprimidos angustiados desanimados es la forma en la que nos puede derrotar y no podemos permitir nunca caer en el desánimo así que en Ezequiel capítulo 38 y 39 hace 2700 años se profetizó que en los últimos tiempos que estamos viviendo todo esto son de los últimos tiempos de lo que estamos viviendo actualmente que en estos tiempos no sé mañana la semana que entra en un mes en tres meses Rusia Irán y Turquía van a ser un triunvirato van a ser una trinidad satánica para venir a atacar a la nación de Israel ¿por qué es sorprendente y asombrosa esta profecía? simplemente porque pues Rusia verdad sabemos que en 1989 cayó el comunismo la unión de repúblicas socialistas soviéticas y cuando cayó el comunismo pues todo el mundo dijo bueno ya es una ideología que no funcionó este Gorbachev también sacó su libro La Perestroica explicando que el comunismo no puede funcionar aislado del capitalismo ni del libre mercado es una ideología fantasiosa utópica que no es posible llevarla a cabo porque cuando el gobierno comienza a controlar las empresas las las casas privadas en los bancos etcétera etcétera el pueblo comienza a ver coartadas sus libertades comienza a sentirse oprimido y claro que esto no viene de la noche a la mañana viene con promesas siempre siempre las promesas serán verdad vamos a darle más dinero a los jóvenes vamos a sostener esto universidades gratis para los jóvenes siempre habrá una carnada para que el pez muerde el anzuelo entonces de la misma forma en la que un pescador le pone una carnada al anzuelo porque sin esa carnada ningún pez se podía acercar entonces la carnada hace que el pez que anda por ahí nadando la vea sin saber qué le va a acontecer pero él se va tras la carnada y la muerde y el momento que la muerde ha llegado su final así trabaja el diablo de la misma forma nos pone trampas siempre y cuáles son las carnadas que él hace verdad las carnadas que pone el diablo él sabe cuáles son nuestros apetitos qué es lo que más deseamos los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida dice 1 Juan 2 capítulo 1 Juan 2 versículos del 12 al 15 todas estas cosas atraen y dice la biblia que esto no proviene de Dios entonces cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros apetitos carnales por los deseos de los ojos por lo que quiero y yo quiero tener esto y quiero tener aquello y quiero tener esa mujer y esta mujer es mejor que mi esposa y yo estoy gordo pero quiero seguir comiendo y esta pizza está rica y comenzamos a ver que estamos satisfaciendo nuestra carne ahí es cuando estamos nosotros atrapados por el enemigo porque es la carnada que él usa los apetitos de nuestra carne entonces es importante que veamos nosotros que Israel va a enfrentarse ya no sé si este este mes o el mes que entra repito no hay una fecha para esta invasión pero es increíble como haya podido Rusia levantarse después de la guerra fría en el siglo 21 con Vladimir Putin el actual presidente y haber vuelto otra vez a resurgir con la ideología que ya la historia nos demostró que no funcionó el comunismo o el socialismo que como decimos en México es la misma gata pero revolcada entonces el ser humano así es de terco la historia la historia nos enseña que no aprendemos de la historia y ha vuelto otra vez a desenterrar esta ideología y actualmente en el mundo esto es absolutamente increíble inimaginable que los Estados Unidos de Norteamérica pudieran acabar aceptando el comunismo como la futura política que tal vez este año la lleven a cabo esto es inimaginable ¿quién podía imaginar que Estados Unidos el campeón de la libertad del capitalismo del libre mercado etcétera etcétera pudiera terminar aceptando una ideología que fue la que hundió a la unión de repúblicas socialistas soviéticas la que es actualmente la Rusia moderna entonces Rusia ante nuestros ojos se ha vuelto a resurgir porque la Biblia sí lo decía pero ahora con la unión de Irán y de Turquía y esto es impresionante porque esta unión entre Irán Rusia y Turquía fue de los últimos años esta unión no la tenían antes desde 1935 cuando el Shah de Irán fue sacado de Irán la antigua Persia en la Biblia la nación de Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia fue sacado se cambió el nombre a la República de Irán y en 1979 cuando el Ayatollah Khomeini entra y hace a un lado la democracia en Irán se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán a la República Religiosa de Irán o a la República Islámica de Irán con el Ayatollah Khomeini y desde entonces de 1979 Irán ha odiado a todos los países capitalistas democráticos principalmente a la nación de Israel y a los Estados Unidos de Norteamérica entonces ahora que está amenazando con una guerra nuclear Irán para atacar a Israel y que tiene la protección de Rusia y Turquía sea unido vemos nosotros que esta profecía está delante de nuestros ojos en cualquier momento se va a cumplir ¿por qué? porque ya ante nuestros ojos Rusia Irán y Turquía se unieron las tres y el propósito bíblico es atacar a los Estados Unidos pero lo vamos a ver más adelante y vemos nosotros también en penúltimo lugar no nos va a dar tiempo a cubrir este panorama lo haremos el próximo domingo la deshumanización la completa deshumanización de los seres humanos en la segunda carta el apóstol Pablo a Timoteo le escribe hace dos mil años narrándole ahora sí que poco a poquito y carácter por carácter a donde el ser humano iba a llegar y es precisamente a donde nos encontramos actualmente segunda de Timoteo 3 también debe saber esto le escribe Pablo a Timoteo que en los postreros días ¿cuándo? en los últimos días vendrán tiempos peligrosos esta palabra peligrosos en el griego es la palabra chalepos con C-H cha chalepos como suena ese al final chalepos en el griego y significa tiempos verdaderamente espeluznantes tiempos satánicos tiempos donde el ser humano va a a convertirse ya no en un ser humano porque pues el ser humano está aquí los animales están aquí debajo de nosotros pero cuando el ser humano y los animales siguen por sus instintos cuando el ser humano comienza a desbordar sus pasiones y cuando el ser humano comienza a perder el interés por los congéneres o sus otros seres humanos el ser humano puede descender debajo de la línea de los animales que tremendo está esto verdad entonces esta palabra peligrosos es una palabra que nos muestra que nos encontramos en esos tiempos y comienza Pablo a describir porque vendrán hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes sin afecto natural y comienza una lista interminable de características que el ser humano perderá mientras más rápido nos acercamos a los finales de la historia humana a los tiempos que la Biblia profetizó el ser humano lo podemos ver actualmente con estas características porque pues es increíble que se haya establecido el aborto en el siglo pasado en este siglo en el 2015 bajo la presencia de Obama en la Casa Blanca estableció institucionalizó los matrimonios gay actualmente está por aprobarse la legislación escúchame muy bien de la pedofilia o sea hay hombres que dicen a mí no me gustan las mujeres me gustan los hombres y hay otros que dicen ni los hombres ni las mujeres me gustan los niños y está por aprobarse la pedofilia en Estados Unidos vemos nosotros de qué forma actualmente nos estamos convirtiendo en seres irracionales ahora con todo esto de la pandemia dices Dios mío pero somos seres humanos realmente ya la lógica el sentido común desapareció puedo entrar a un restaurante y de la entrada del restaurante a la mesa hay virus me tengo que cubrir y al sentarme en la mesa me quito el cubrebocas porque ahí ya no hay virus aquí estamos mi esposo y yo viviendo en Dallas Texas ayer fuimos nos acostamos temprano a la noche no nos gusta desvelarnos mucho aunque sea año nuevo y fuimos a un brunch un restaurante donde todas las mesas así juntas descendimos del avión hace como una semana y veníamos como pollos dentro del avión y cuando estábamos formados para formar no había nada que distancia social ni que nada como pollos dentro del avión pero eso sí enmascarados y al bajar el avión guarden su distancia social o sea estamos haciendo cosas y estamos actuando de una forma irracional entonces tú vas también por cualquier centro comercial y vas enfrente todas las mesas que están salidas y todas las mesas que están sin cubrebocas y todos los que pasan junto pasan con cubrebocas porque ahí por el pasar no hay virus hay virus perdón y está sentado y los virus se van hemos llegado a una y estamos actuando irracionalmente de una forma con una falta total de lógica de sentido común ¿por qué? porque esto es el ser humano al final de los tiempos ¿cuál inteligencia? o sea somos inteligentes y que aceptamos todo y examinamos todo de ninguna manera hemos hecho el ridículo para poder tratar de creer que podemos gobernar el mundo y administrar el mundo también y vemos también el autoritarismo en el que ha llegado el mundo los países están aprovechándose de todo esto que está pasando esta pandemia el coronavirus para oprimir más y más y más y más y arrinconarnos más y más y más y decirnos tú no haces esto no vas a la playa no puedes salir te quedas en tu casa etcétera etcétera y donde ya estamos como conejitos como animalitos controlados por los gobiernos que están preparando simplemente la futura nuevo orden mundial y la agencia global que ya está pavimentando el camino para el surgimiento del anticristo porque si creemos que el anticristo va a gobernar el mundo con una marca que vamos a hablar el próximo domingo es lógico verdad que el mundo comience una preparación o un ensayo para llegar a donde la biblia dijo que íbamos a llegar el anticristo no puede llegar de repente y pues ahora todo el mundo se va a marcar verdad porque no se va a imponer va a ser poco a poquito gradual así como ahorita está ya tramitándose el pasaporte de la vacuna donde no vas a poder volar en el avión mientras no tengas un pasaporte que ya demuestre que estás vacunado poco a poco así va avanzando la humanidad a lo que la vila profetizó con una marca en la mano derecha o en la frente con el 666 donde nosotros los cristianos ya gracias a Dios no estaremos aquí mi esposa y yo oramos Marta y yo oramos para que tú puedas permanecer firme en la esperanza a la que Dios nos ha llamado hasta el fin que podamos que el Dios de paz te llene de todo gozo y libertad en el espíritu para poder adorar a Dios conocer a Dios y servir a Dios y que podamos nunca 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 creer que hemos sido abandonados Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo porque Él es bueno Él dice no temas yo soy tu Dios que te esfuerzo que te ordeno que seas valiente hasta el final y que eches mano de la vida eterna les bendecimos que podamos tener un feliz año pero no un feliz año esperando todas las cosas que se vienen sino un feliz año esperando y teniendo la esperanza a la cual Dios nos ha llamado para permanecer fieles y saber que nunca tendremos nada de que avergonzarnos que Dios los bendiga les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su hogar estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y y y y y y y y